Esto es El Tendedero Político, donde los trapitos sucios de los personajes públicos también se sacan. Le muerden la mano a quien les quitó el bozal. Fue una de las tantas frases que dijo el primer mandatario contra los periodistas, cuando éstos le cuestionaron sobre los vacíos de información respecto al fallido operativo de captura de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán. Y es que, en medio de múltiples contradicciones en torno al tema, el presidente no termina de comprender la labor de un periodista, en la que la información, por más incómoda que parezca, debe ser mostrada. Así que, presidente Andrés Manuel López Obrador, ya es tiempo de que elimine la errónea idea de que los medios y periodistas son sus adversarios. Comprenda de una vez por todas que hoy usted es la máxima autoridad de México y que cada decisión que tome estará sujeta a críticas y cuestionamientos. Finalmente se agota el discurso de culpar a las administraciones pasadas. Tome su trapo sucio. Y en relación a este mismo tema, la semana pasada se dio a conocer el nombre del coronel encargado del operativo para la detención de Ovidio Guzmán. Se dijo que este actuó de manera precipitada y sin pedir autorización a sus superiores. Dicho de otro modo, se lavaron las manos y lo responsabilizaron de todo. Sin embargo, al ser cuestionados sobre datos específicos y quien dio la orden de la liberación, al primer mandatario se le vio molesto y evasivo. Veamos el video. ¿Quién fue de ustedes tres secretarios quien dijo abortemos? ¿Usted secretario Durazo, mi secretario general, mi almirante? ¿Quién fue de ustedes tres? ¿Quién dijo abortemos? ¿Quién es el primero en decir esta frase? Sin lugar a dudas, la relación entre la prensa y el gobierno en turno no debe ser de amiguismo y compadrazgo. Eso ya lo vivimos durante varios sexenios. Ok, ¿también ya se le olvidó? Soy Miriam Ochoa y esto fue su Tendedero Político. ¡Gracias!